Estás viendo Berraco TV, si no me escuchas, no me ves. Estás viendo Berraco TV, si no me escuchas, no me ves. Estás viendo Berraco TV, si no me ves. Estás viendo Berraco TV, si no me ves. Estás viendo Berraco TV, si no me escuchas, no me ves. La reina de mi alma Eres todo lo que deseado Todo mi amor es sincero Toda mi vida de ti me he enamorado Y recordando tu belleza Me inspiro así en esta pieza Cuando estoy lejos de ti Mueña carina Me deja triste Y recordando tu belleza Me inspiro así en esta pieza Cuando estoy lejos de ti ¡Oye, cariño, no me deja triste! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño, no me deja triste! 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 ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño, no me deja triste! 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 ¡Oye, cariño, cariño, no me deja triste! ¡Oye, cariño, 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 cariño! Y recordando a tu belleza Me interesa en esta pieza Cuando estoy en el jardín Oye, cabrita, me da tristeza Oye, cabrita, me da tristeza Por ti, mi mujer De la manha ciega, por ti El grande, puro y sincero Le prometo ser una feliz Muchachita linda Por ti, mi mujer El amara que se anda por ti El grande, puro y sincero Le prometo ser una feliz Muchachita linda Por ti, mi mujer Y recordando a tu belleza ¡Oh, ay, cabrita! ¡No, ay, cabrita, me da tristeza! ¡Oh, ay, cabrita! ¡No, ay, cabrita, me da tristeza! Reina de mi alma Quiere mi consentida mami Guerra baila que alma Ay, 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 mi vida Reina de mi alma Quiere mi consentida mami Guerra baila que alma Reina de mi alma Reina de mi alma Puedo amarir, ese era el pera 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 Puedo amarir, ese era el pera